La semana pasada hicimos un reto de Reboot Your Body Challenge Y ese reto fue un éxito Tuvimos una chica que bajó 6 libras Y eso nos lo dijo al cuarto día Yo no esperaba que nadie bajara de peso Tengo otra chica que bajó 3 libras Pero en cintura Bajó 6 pulgadas Usted sabe lo que son 6 pulgadas de cintura Nada, yo me puse bien contenta El básico es el recomendado por la compañía Que se trata de 16 horas de ayuno Y 8 horas en las que usted puede comer Empezaría hoy tomándose el balance Se va a tomar el unimate Esto le va a durar como 4 horas Cuando usted decida hacer esa primera comida Vuelve a tomarse el balance Y 4 horas más tarde pues ya se hace su cena Con el balance Si se le olvidó tomarse el balance No se le debe olvidar porque está en 5 días de un reto Pero si se le olvidó, tómeselo después Pero lo ideal es tomárselo antes La gente que está haciendo las 20 horas de ayuno Se tomó esto cuando se levantó A las 4 horas se toma esto o esto Y a las 4 horas más se toma el balance Y cena Miren, hay que cenar bien Mientras que hace las 20 horas de ayuno Va a comer una cosita chiquitita Usted come bien Que se satisfaga Que se sienta feliz Que se sienta contento Y que pueda dormir tranquilo Y ese es el reto avanzado Vamos a comenzar mañana nuevamente Si a usted le interesa Tenemos un grupito de Whatsapp Que nos apoyamos Así que déjenme saber ahora Si tienen alguna duda Yo creo que estamos, ¿verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video